Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. En los micrófonos, Marlene Balmaceda y Slich Villachica. A continuación, un vistazo de los titulares que han marcado este día. España señala que el retiro del embajador nicaragüense es una oída de Ortega. Se cumplen siete días del juicio contra Cristiana Chamorro y otros cuatro presos políticos. Oposición pide al nuevo presidente de Chile acompañar a Nicaragua en el fortalecimiento de su democracia. En El Pulso abordamos la creación del mecanismo para que el régimen de Ortega rinda cuentas por las violaciones a los derechos humanos. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este viernes 11 de marzo de 2022. Las cinco del día. Las noticias más importantes. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, dijo este día que la decisión de Nicaragua de retirar a su embajador en Madrid no es más que un capítulo más de la huida hacia adelante de Daniel Ortega. Álvarez recordó que Ortega tiene una sanción moral y política de la comunidad internacional y sostuvo que si alguien cree que esta medida va a impedir que España reclame democracia y liberación de presos políticos en Nicaragua, se equivoca radicalmente. La justicia del régimen reanudó este viernes el juicio político contra cinco extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, a quienes se les procesa a puertas cerradas en la dirección de auxilio judicial en Managua. A los presos políticos, entre ellos la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, se les señala de cometer supuesto lavado de dinero y otros presuntos delitos. El maratónico juicio, considerado espurio e ilegal, inició el 3 de marzo y se ha desarrollado en jornadas que superan las 12 horas de audiencia. Defensores de derechos humanos han denunciado los tratos humillantes en contra de los procesados, así como la fabricación de pruebas basándose en los testimonios de agentes de la policía del régimen. La Unidad Nacional Azul y Blanco saludó la asunción de Gabriel Boric Font como nuevo presidente de Chile. En una misiva dirigida al mandatario chileno, la organización opositora destacó que el acto es una ocasión de fiesta para la democracia latinoamericana, al tiempo que lamentó que los nicaragüenses están muy lejos de poder celebrar un proceso democrático como el de Chile. La UNAP hizo un recuento de los atropellos cometidos por el régimen de Daniel Ortega en el contexto electoral del 2021 y le pidió a Boric su apoyo solidario para contribuir al fortalecimiento de la democracia, en especial a la situación de Nicaragua. El gobierno indígena del territorio mayagna Sauni Arunca se declaró en estado de emergencia ante una posible invasión de tierras luego que uno de sus miembros fuera encontrado golpeado tras haber estado desaparecido. El comunitario Salomón López Smith se encontraba en su zona agrícola cuando desapareció el 8 de marzo y fue hallado días después por el sector del río Guagua. La población indígena ha denunciado en varias ocasiones que la situación de tenencia de tierra comunal es permanente por la invasión constante, lo que no ha sido atendido por el estado. Los cuerpos de dos menores de edad, entre ellos una niña nicaragüense, fueron recuperados en aguas del río Bravo, que divide a México y Estados Unidos, informaron el jueves las autoridades mexicanas de migración. La menor de cuatro años fue reportada como desaparecida desde el 4 de marzo, luego de ser arrastrada por el río junto con su madre y otros dos hombres que intentaban cruzar hacia Estados Unidos. Esta semana también se reportó el deceso de una nicaragüense embarazada, que viajaba en el interior de un trailer con al menos 160 personas. El camión fue abandonado por los traficantes en una ciudad de México, a menos de 300 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. El resto de personas fueron encontradas en malas condiciones de salud, la mayoría eran nicaragüenses. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador realizará una gira por El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y Cuba para abordar la ola migratoria. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. Los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas comenzaron a negociar la resolución que podría crear un mecanismo de rendición de cuentas por las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, perpetradas desde 2018. Defensores señalan que esto serviría para llevar al régimen de Daniel Ortega ante la Justicia Internacional. Conversamos al respecto con el abogado Juan Carlos Arce, integrante del colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más. Esta cuarta resolución, además de plantear la preocupación por el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua, además de plantear y señalar que el gobierno no está escuchando las recomendaciones que se le han venido haciendo, además de plantear esa preocupación y hacer ese análisis de ese deterioro brutal que desde el año 2018 se ha venido dando en el país, pero especialmente en los últimos meses con la implementación de las leyes represivas. Además, esta nueva resolución plantea dos buenas noticias para Nicaragua. Uno es el mantenimiento de esa figura de monitoreo y vigilancia para el país, tan necesaria y tan importante, que ha venido siendo desarrollada por la alta comisionada, en este sentido por Michelle Bachelet, la que al año ha venido emitiendo al menos dos informes sobre la situación del país. El último de ellos fue recién, en el contexto de esta sesión del Consejo de Derechos Humanos. Y la otra cosa importantísima es la posibilidad de que se establezca un mecanismo de rendición de cuentas para el país, considerando dos cosas fundamentales. La primera es que algo similar, guardando las diferencias del caso, se dio en 2018 con el establecimiento del grupo de expertos interdisciplinario de la Comisión Interamericana, la cual investigó los crímenes que habían ocurridos desde el 18 de abril al 30 de mayo. Y el grupo de expertos hizo un trabajo extraordinario en ese sentido. Entonces, de tal manera que a partir del 30 de abril del 2018 no han habido esfuerzos de esa magnitud. Sí, evidentemente, esfuerzos de diferentes organizaciones nacionales e internacionales que hacemos informes y que venimos sistematizando la situación, pero no en ese nivel. Es decir, de un comité, de un grupo, de un comité de expertos que investiguen, que recojan evidencias, todo esto de cara a los procesos de verdad, de justicia y de reparación que en algún momento se tienen que establecer. Yo te puedo adelantar que la resolución en este momento preliminar, que en este momento que ahora se discute y que va a ser la base de la nueva resolución, establece ese mecanismo. Por un periodo de un año, un grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua, que sería nombrado por el Consejo de Derechos Humanos, con un mandato específico. ¿Cuál sería ese mandato? Uno, llevar a cabo investigaciones exhaustivas e independientes sobre todas las presuntas violaciones y abusos de los derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018, incluidas las posibles dimensiones de género de dichas violaciones y abusos. Número dos, establecer los hechos y las circunstancias que rodean las presuntas violaciones y abusos. Recoger, consolidar, preservar y analizar la información y las pruebas y cuanto sea posible identificar a los responsables y hacer que dicha información sea accesible y utilizable. Un tercer aspecto que es importante es la formulación de recomendaciones con vistas a mejorar la situación de derechos humanos en el país y proporcionar orientación sobre el acceso a la justicia y rendición de cuentas, según se proceda. Como te digo, esto es todavía preliminar. Esto se está discutiendo a nivel del Consejo de Derechos Humanos. Recordemos que en el Consejo de Derechos Humanos estamos hablando de, si no me equivoco, 48 países los que conforman el Consejo. Algunos países apoyan decididamente el establecimiento de ese mecanismo de rendición de cuentas considerando que en Nicaragua hay cero posibilidad de obtener justicia. En Nicaragua se persigue a los que demandan justicia. En Nicaragua quienes demandan justicia han tenido que exiliarse. ¿Y qué es la rendición de cuentas? Es la sanción de los responsables. Eso no es posible en Nicaragua. Y el Consejo de Derechos Humanos está claro. Y los distintos mecanismos de Naciones Unidas están claros que no hay posibilidades que en Nicaragua haya procesos de verdad, justicia, reparación, en donde se garantice el compromiso del Estado que estos hechos no vuelvan a cometerse. Por eso se plantea la posibilidad en este momento de que haya un mecanismo para que expertos independientes puedan investigar, identificar responsables y encaminar al país o encaminarnos a un proceso de rendición de cuentas, que sabemos que son procesos de largo plazo. Eso lo sabemos. Pero esta sería una manera de comenzar tutelados desde Naciones Unidas. Ahora hay que ver, en las próximas semanas sabremos si esta resolución cuenta con el apoyo de la mayoría de los países que conforman el Consejo. Recordemos que en el Consejo en este momento está China, está Cuba, está Bolivia, que son países que evidentemente apoyan al gobierno nicaragüense. Y está también Rusia. Está Rusia dentro del Consejo de Derechos Humanos. Continuamos la entrevista luego de escuchar la opinión de nuestros lectores, a quienes les consultamos qué opinan acerca de esta iniciativa. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Eso, desde hace mucho tiempo lo deberían de estar haciendo. Se están tardando en hacerlo. Ya debería de tener un proceso y debería de hacerse una ley en ese marco y aprobar una ley y hacerlo contra toda esta gente déspota, nefasta. Eso es lo que necesitamos como pueblo nicaragüense, saber que las personas que han cometido delitos, actos inhumanos como la que está haciendo el gobierno, deben de ser castigadas. Nadie puede quedar inmune a esos hechos sangrientos, criminales. Creo que sería muy importante que esto no quede engavetado, que se le dé humo blanco, porque no solamente son las violaciones de los derechos humanos, sino que los asesinatos de esos niños que se asesinaron en ese año 2018 y muchos jóvenes. Sería excelente esa iniciativa mirar a todo ese grupo delincuencial del FSLN, en actos de tipo de supuestos, malhechores, delincuentes, presos todos, incluyendo la gente del ejército, la policía, los paramilitares, los famosos jueces, los magistrados del Consejo Supremo y la Corte Suprema, todo eso deberían estar en el bote ya. Yo pienso que debería ser el dictador Ortega junto con Chávez Murillo, deberían de ser demandados ante la Corte Internacional para ser investigados por crímenes de lesa humanidad ante población civil, también investigados por narcotráfico y crimen organizado. Que está bien que sigan los mecanismos, los instrumentos, tanto nacionales como internacionales, para dejar precedentes, que en algún momento el régimen pueda responder sobre lo que ya se tiene avanzado, pero la verdad no creo que sirva de mucho, mientras el régimen tenga las armas de la policía y del ejército, eso solo queda en papel, nada más. Ni antes, ni ahora, ni nunca se van a llevar a estos tipos a la justicia internacional, porque simplemente, desgraciadamente, el mundo está manejado por izquierdistas, por compinches de estos regímenes, así que no creo que se vaya a rendir cuentas nunca a nivel internacional. Primero se levante el pueblo, que Dios quiera que así sea, antes que eso suceda. El señor Daniel Ortega tiene que pagar todos los delitos cometidos, narcotraficantes, asesinatos, violación de derechos humanos, detenciones ilegales a arbitraria contra opositores, opositores, todo eso tiene que pagar. Ya es la hora que ellos, la Organización de Naciones Unidas, tiene que actuar. Yo quiero que esto sea una realidad, que lo puedo decir nomás que pueda, para que sepa, este régimen pueda también pagar, lo puedo hacer pagar todos los delitos que he hecho al pueblo de Nicaragua. Entonces, Dios quiera que así sea, y que nuestro país vuelva a la democracia. Ya estuviera, ya estuviera, no va a pasarlo de cráneo, hasta que no haya ni una persona viva en actuar. Abogado, y esto, una vez ya implementado, ya creado este mecanismo, ¿podría llevarse todas estas pruebas recabadas, todas estas pruebas confirmadas? Sabemos que, como usted bien decía, es algo a largo plazo, pero todo ello podría llevar a que el régimen de Nicaragua pueda enfrentar la justicia internacional, por ejemplo, ante la Corte Penal Internacional, o ¿cuál podría ser el siguiente paso? Eso es una posibilidad latente, evidentemente, a mi juicio, y es la posición de mi organización, evidentemente, los procesos judiciales en Nicaragua sería, digamos, lo ideal. Evidentemente, estamos hablando de una vez, una vez se haya salido de la dictadura, obviamente, y se haya reconfigurado el Poder Judicial, que, como sabemos, ha estado al servicio de la dictadura. Esa es, digamos, la posibilidad más rápida, siempre y cuando se dé eso que te estaba mencionando, la salida de la dictadura y la reconfiguración del Poder Judicial. Pero si eso no se diera, obviamente, esto también abre, abre camino, y allana el camino de cara a procesos a través, no solamente de la Corte Penal Internacional, en donde hay dificultades. La dificultad que hay es que el gobierno nicaragüense no forma parte de la Corte Penal Internacional. Esa es una dificultad real. Y para que llegase un caso a la Corte Penal Internacional, estamos hablando de que sería a través del Consejo de Seguridad. Esa es una posibilidad, ¿verdad? Ahora sí hablamos del Consejo de Seguridad, donde ya sabemos que China y Rusia tienen posibilidades de veto. Y ya sabemos que son aliados del régimen de Ortega. Las otras posibilidades siempre están en torno a la justicia universal. Acordate que el derecho internacional de los derechos humanos se ha desarrollado en los últimos años y se ha abierto la posibilidad de procesos judiciales a nivel internacional. Holanda, por ejemplo, tiene jurisdicción universal. Argentina tiene jurisdicción universal. Y vos podrías llevar casos. Cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, estos crímenes son posiblemente los que son, digamos, más viables de cara a estos mecanismos, a estas instancias. De tal manera que cualquier país pudiera abrir de los que tienen la jurisdicción universal integrada en su sistema judicial pudieran abrir procesos. Sin embargo, es complicado. Son procesos de largo plazo. Y eso hay que tenerlo claro. Son procesos de largo plazo. Pero que inician con esto que estamos hablando. Por la construcción de evidencia, de expedientes. Porque cuando esto se llegue a dar, se va a dar sobre la base de expedientes reales, de evidencias reales, de testimonios reales. De tal manera que esto es una buena noticia de aprobarse en los próximos días. Lo que queda a nosotros como defensores de derechos humanos y a ustedes como periodistas es darle la relevancia que se merece a este tema y estar presionando a países como, por ejemplo, México. Hay que decirlo. México forma parte del Consejo de Derechos Humanos. Pero México tiene una posición duditativa. Es decir, no saber qué va a pasar con México. Hay que presionar a México para que vote a favor de esta resolución. Está Argentina también. Está Brasil, Bolivia, Cuba. Y está uno de estos países de las Antillas, del Caribe. Sin embargo, ¿hay optimismo, sí, abogado? Sí. ¿Con que posiblemente se apruebe? Sí. ¿Sabes por qué hay optimismo? Porque la situación de Nicaragua es demasiado grave. Es demasiado grave. Nicaragua ha pasado en los últimos años de todo. Es decir, estamos hablando de una matanza en abril. Estamos hablando de que esa matanza ha seguido porque siguió en las zonas del Caribe, ¿no? Con los asesinatos y las masacres a comunidades, sobre todo, mayagnas y misquitas. Y, de hecho, en esta resolución se plantea un numeral que tiene que ver con los indígenas. De tal manera que, sí, hay optimismo, pero, evidentemente, hay que seguir presionando. Bueno, muchas gracias, abogado. Muy amable. Bueno, nos vemos. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Gabriel Boric Fons se convirtió este día en el nuevo presidente de Chile. El exlíder estudiantil de 36 años asumió el cargo rodeado de delegaciones de Estados Unidos, España, Argentina y otros países. El joven de izquierda tomó distancia de las dictaduras de Nicaragua y Venezuela. Y prefirió invitar a su ceremonia a los escritores nicaragüenses Yoconda Belli y Sergio Ramírez, opositores del régimen de Daniel Ortega. Belli expresó que la invitación es un desmarcarse de la política opresiva, dominante y represiva que está llevando Ortega en Nicaragua. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz. Publico 6x No te perdás el video. No te perdás el podcast noticioso. Gracias.